y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal primero de todo vamos a por este drop y bienvenidos al canal de ark en el día que vamos a continuar con los robos y no solo los robos vale porque vamos a intentar ir a buscar un quetzal porque quiero preparar algo vale esto es también para clamear 700, 200, 800, 50 dragón de hielo de fuego este no está para clamear vale vamos a pillar primero el drop a ver que tiene el drop al mismo tiene el drop algo que diga uff madre mía ojalá me gustaría que en los drops tuvieran monturas hechas ya tío es que las monturas que tiene ya verás tú ¿veis? la montura está sin hacer bueno pues me lo voy a llevar todo menos las monturas vale eh... bueno y el arco este que no vale para nada vale pues me lo llevo todo ala muy rico voy a enseñaros que vamos a robar hoy porque es que vais a flipar ¿vale? vais a flipar es muy complicado que nos salga algo mal en plan decir nos salga un nivel de mierda esta es la que me clameamos el otro día ¿no? si... oye me pillé la... la manta la... no sé si me lleve la nutria pero mira me voy a llevar el gerbo que gerbo no tengo y me da pereza tamearlo así que eh... gerbo nivel 1 ala para dentro muy bien algún día de estos tamearemos algo ¿sabes? bueno espero después de esto tamear el... el quetzal que os he dicho ojo porque este no... ha vuelto a jugar el tío ha vuelto a jugar el tío se ve no sé me extraño que este tenga... el... unos tengan reclamo y otros no pero bueno vamos a la casa que vamos en cuestión es que están al lado o sea es que fijaros está al lado una del otra y es que mirad que locura compañeros de... de... de dragones de todos los colores, olores, sabores y como ese rex tenga buen nivel ese rex y un rex que nos vamos a llevar compañeros también hombre que me lo llevo, hombre que me lo llevo bueno ahora que no sé que el rex no está ahí jaja madre mía niño nada pues hacemos la compra venga me pido el rex venga rex para adentro y vamos a ver los dragones que tiene quiero llevarme por lo menos una pareja de cada porque como no sé lo que tengo en casa así aseguramos ¿vale? y solo quiero de nivel 1000 para arriba si no, no me interesan 475 este 900 850 800 2 de 850 2 de 850 ah eso es 900 850 ¿vale? me acabo de bugar 900 a lo mejor alguno me lleva 900 me llevo 900 950 de fuego 950 de fuego 200 este no me lo voy a llevar de fijo 200 este no me lo voy a llevar de fijo 200 tampoco me lo voy a llevar de fijo qué bonito qué pena que sea el nivel de mierda y este 975 tú para adentro tú para adentro y después habíamos visto por aquí 2 de 900 que este 950 este 202 no espero que tenga parejas para hacer cría ¿sabes? madre mía este era un nivel muy bajo pero este es 900 también vale ¿qué más hemos visto por ahí? 850 850 de fuego vale a ver seguir todos vamos a ver que nos hemos apañado al final ojo por aquí tenía más cosas ojo un rex blanco wow por favor dime que es un buen nivel tío por favor dime que esto es de buen nivel vaya mierda de nivel compañero madre mía eso es para pillar o así pero tiene también un nivel ultra malo bueno no están malas compras eh detener todos y ahora ya verás tú para para llevármelos para casa a ver a ver montar a ver si los los localizo o sea los consigo meter a todos más o menos en un sitio vamos aquí abajo a ver si aquí abajo los puedo meter en pokeball ¿sabes? no son malos a ver me hubieran gustado de nivel mil ¿sabes? pero bueno tres dragones 900 y pico vale eh te digo yo que va a ser un cristón meterlos ahora en pokeball este es muy bonito eh vale uno ya tomó tierra espera que este parece este tiene niveles por subir como tenga los 100 niveles por subir hemos triunfado eh creo que tiene los 100 niveles por subir ojo que es 900 ojito chaval nivel mil de fuego si señor si señor que buena peso y luego lo quiero probar pues este es el que me voy a llevar puesto o sea que vamos a a meter un pokeball a los demás este es muy bonito también eh lo que pasa es que este es muy mal nivel este es 550 este no vale para nada este también tiene este no tiene los niveles por subir javar que pena tío vale para adentro tú también que tenía adentro madera y tal da bastante muy igual este tiene los niveles por subir no javar se lo hemos pillado hemos pillado una de mil de fuego este es macho este que tenía adentro me imagino que nada tampoco o mojoncetes ojo ojo mira me llevo una ballestita me llevo esto para bueno bueno oye tenía cositas tenía cositas mira me vale esto para hacer los javar tío tenía para ha tenido tiracoleos vale me llevo esto 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 tengo para invocar los bosses puede ser creo que con esto invoco a los bosses eh mira las gemas y el sulfuro este me lo llevo el azufre porque no tengo pues yo no he ido a farmear o sea casi todo lo que tengo he robado vale lag si lag vale esto me lo llevo esto me lo llevo esto me lo llevo si es que para que voy a farmear si cada vez que robo un dinosaurio viene así de cargadete ¿sabes? ¿para qué me voy a molestarme a farmear? es que así no farmeo nunca vale todo esto me lo llevo tío es que me lo llevo es que me lo llevo puesto no esto me lo llevo para hacer cemento que cemento me da mucha pereza farmearlo también esto también me lo llevo es que tengo para los bosses ¿no? o sea yo diría que me faltan los los artefactos pero que tengo todas las chorradillas estas que te piden para los bosses ¿qué más me queda meter en Pokeball? ojo ¿y ese Rex? ojo ¿y este Rex? bueno espera primero vamos a meter a Altera en en Pokeball creo que tiene comidita ¿sabes? nada más así interesante nada comida que es para metérsela al dragón pero madre mía loco madre mía el Toys Ress de los dragones hemos encontrado y me voy a llevar al de fuego o sea del tirón pero del tirón vale vamos a ver si ese Rex se puede que clamear porque entonces si nos llevamos ya encima dos Rexes buenos y va a ser reclamo permitido en una hora reclamo permitido en una hora ojo que dentro de una hora ojo pero que tiene ahí espera 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 que me parece que me calenta mucho la cabeza y aquí me faltan cosas por ver un Rex Tech otro Rex por aquí vale voy a ver si le puedo subir algo mi energía sí que le va a subir bastante tiene bastante poquita energía si es que me deja porque es que los controles ahora se la va a subir bastante se la va a subir ahí por lo menos ahí a 10.000 vamos a meterle comida porque sí que también le quiero meter más salud ahí algo de daño vaya mala bestia vaya mala bestia pero ojo lo que tenemos aquí niño haz un Yuty 818 pues el Yuty es una mierda pero el Rex Tech estoy por jugármela ¿sabes? porque a ver es que aquí tiene otro Rex aquí tiene otro Rex tú espérate 737 vaya mierda de Rex pero es que este es Tech el Rex Tech tiene más más salud aunque sea 975 me la voy a llevar ojo mire y encima tenía por subir niveles dime que tiene los 100 tiene los 100 loco sí señor sí señor sí señor me llevo la carne y me llevo la queratina y esto y te vienes conmigo te vienes con papi te vienes con papi madre mía loco madre mía y encima el otro Rex de 1300 1200 y pico o sea que absolutamente impresionante vale tengo que venir a ver si me acuerdo luego dentro de una hora de venir a por ese Rex pero es que estamos pillando sin damear nada nos estamos preparando para los buses de otras maneras que dices tú madre mía que loco ojo lag ojo lag ojo lag es que voy a mirar más por esta isla o sea por esta zona no siento que tenga algo más ¿sabes? porque de momento lo hemos visto un montón de dinos pero no lo hemos visto la base la base puede ser eso de ahí pero amigo la base va a ser algo que tenía por aquí porque de aquí es donde le he cogido el de Neonicus que tenía es que tampoco tenía muy buenos niveles ¿vale? tenía uno de 200 tenía luego otro de ¿cuánto era? de 400 había uno de 600 ¿veis? había otro de 600 y probablemente tuviera aquí la base pero la base la tiene ya que se la han reventado yo no he sido ¿eh? ojo que Judy más bonito ojo macho los más bonitos son los que tienen peores niveles ojo lag ojo lag venga lag por favor vale madre mía aquí lo que sobran son Judy va a desageración cada 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 diez pasos que das te encuentras un Judy fijo pero es que fijo además ojo no tendría la base por aquí sí pero bueno estas están reventadísimas vale vale vamos a ver si encontramos el quetzal que queríamos que tampoco tengo muy claro por dónde es ¿sabes? pero bueno si pillamos otra base para ahí para apañarles cositas ricas también querría un megaterio porque el megaterio viene muy bien para las cuevas y es que los artefactos me da igual o sea yo es que ahora mismo si encontrase los artefactos los tiraría yo quiero conseguirlos yo ¿sabes? porque una cosa es robar pues así pues cosas que puedo tamear fácil o sea un dragón lo consigo fácil oye pues que te salga más o menos nivel es cuestión de paciencia ¿vale? también quiero tamear un golem porque un golem no he tameado y por eso quiero quetzal porque quiero tamear el golem desde el desde el quetzal es complicado porque lo voy a hacer yo solo pero creo que podamos ¿sabes? jo y un bicho que le tengo muchas ganas y es que no he visto casi en este mapa es el el ni el tilacoleo ni el ni el tapejara ¿sabes? que son dos bichos que a mi me encantan a mi el tapejara yo creo que es el volador que más me gusta incluso me gusta más que el que el que el que el weaver ojo ojo en el chisme este tech tendrá algo lo podré romper y tendrá algo de molero había cositas vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tenía el arco este no me gusta balas pillo porque se pueden acumular esto me gusta c4 me gusta esto es de perro ¿no? del perrete el perrete este no lo he tameado nunca tampoco esto me lo llevo porque me da perezo hacerlo balitas de esto no me llevo porque tengo a doquier esto sí esto sí un poquito de cepetito sí vale también me lo llevo madre mía oye que hemos farmeado hemos conseguido objetos bueno 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 niño vale ojo el huevo este esto es una mierda de huevo pero vamos con todas las letras la escopeta esta me la llevo escalera me voy a llevar los electrónicos esto es mejor que ridear me sale más barato esto me lo llevo la espada me la llevo mira fibra que así no la tengo que formar yo esta espada no me la llevo que es una mierda este escudo los escudos que me los voy a llevar esto también me lo voy a llevar la lanza también me la voy a llevar el metal también esto también porque me gustan el lanzallamas no sé si será bueno o no pero 700 y pico ¿sabes? por ciento las estructuras me las voy a llevar los lanzamisiles me los voy a llevar más que obvio uy no me llevo las flechas vale el lanzamisiles me los llevo madre mía niño esto también me lo llevo porque es gratis madre mía ¿dónde iba con todas estas? es que fijaros no cojo las monturas porque mirad lo que cuesta hacerlas 7000 de cemento 27000 de fibra 45000 de metal 12000 de perlas 36000 bueno eso es lo de menos pero es que cuestan una verdadera desproporción por eso yo no me las estoy yo no me las llevo ni cuando me vais cogiendo drops no las pillo ¿vale? la armadura esta de antidisturbios sí porque me suele gustar cuando yo no juego ¿vale? cuando no estoy grabando suele ir con armadura antidisturbios me llevo estos polímeros me llevo este fusil las rampas me las llevo esto me lo llevo que también da mucha pereza farmearlo me voy a llevar el rifle esto la verdad es que estos los tengo mejores pero volvemos a la misma me da pereza farmearlo esto me lo llevo mira también me voy a llevar el siles no, no, no porque tengo peso de sobra si no puentes tech escaleras me voy a llevar las torretas creo que tengo hasta el inventario todo lleno o tengo lag una de dos lag estas me las voy a llevar a ver no son buenas ¿vale? tengo mucho mucho mejores pero es que luego si esto lo rompo me dan materiales ricos esto no sé si lo rompo que me dará voy a llevármelo y lo voy a romper luego una trituradora me voy a llevar unas cuantas pokeballs porque como hemos estado de compras pues ahora vamos llenitos vale me llevo esto esto y esto y me voy este es un castaño ojo ojo para que tiene más cosas ricas a ver que tiene hola compañero venga a comprar a comprar cosas venga a comprar cosas a ver que tenías en casa hola mira aquí tienes que tener elementos así que porque si no no estaría funcionando ah pero esto no lo puedo romper anda lío esto sí vamos a ver si tenía algún huevo curioso bueno vamos a ver si tenía directamente algo porque oh mira hola estabas aquí te he visto vamos a ver si tiene algo aquí había acceder al inventario este es de tamear o es del otro es tranquilizante me lo llevo vale aquí no tenías nada y aquí que tenías pues básicamente nada porque estoy pasando de coger los kibbles también o sea que me ha llevado al más interesante por cierto ah esto no puedo demoler vale 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 pues nada esto que niveles tienen si es que la gente tamea cada castaña tío que es que en plan de decir por favor queréis aprender a tamear para que se os pueda robar a gusto que oye todavía yo no he empezado a tamear como que dice ya estáis viendo que todo es o robado o en drops pero oye para tamear un bicho de 700 que daros cuenta que 100 niveles que sube instantáneos más los niveles que te sube por el ole y esto y esto que es qué es esto chaval qué guapo cómo mola ala y si robamos esta no sé si podré porque no ha puesto estructuras ¿no? ah sí sí ha puesto estructuras tío joder pues esta sisma mola un montón yo no la he visto lo primero que hago es mirar a ver que le puedo robar ala cómo mola esta cueva tú cómo mola esta cueva loco va a casita guapa nos haríamos aquí ¿sabes? se me da bastante mejor también os digo restaurar casas ¿vale? ala tío mira qué guapa es cómo mola tío ostras cómo mola tronco ala pues me hubiera encantado como me deje poner un cimiento que hacemos casa aquí está chulísima tío pero chulísimo ponedme en comentarios si sabéis cómo podemos hacer para echarle a ese de momento voy a intentar ya que le hemos robado al otro estructuras voy a ver si puedo colocar una estructura por aquí a ver le he visto que tiene por aquí un puente tiene por ahí un puente y por aquí tiene los storage estos los chismes de almacenamiento pero si le construyo a lo mejor él no construye más ¿vale? y me lo puedo quedar yo ¿esto qué es? ¿estos son cimientos? sí esto es cimiento joder lo ha colocado en todo el centro tío ¿no puedes colocar suelo? ¿no? ¿cómo? 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 es que si le bloqueamos ¿vale? luego a lo mejor pues eso pues deja de construir no puedo tío qué pena qué pena porque la estructura está ultra chula tío pero lo que es ultra chula lo que es ultra chula a mí me encanta nada más cuando hacen esto me encantó jugar en Ragnarok en la zona del del castillo que hicimos un castillo bastante impresionante y es que este tiene una pinta que todavía me gusta mucho más ¿sabes? ay mira tío además tiene aquí para meter ala qué guapo tío qué chula la zona cómo me gusta bueno vamos a ver si por aquí mira directamente como me está poniendo muy nervioso sobre el tema de los niveles se los va a subir absolutamente todos a daño ¿sabes? y que le den por saco vamos a meter aquí a hacer una bestia parda del combate y chispum ¿sabes? ala madre mía tengo que meter este pepino creo que matas un bicho ahora con esto y se va de servidor no me va a aparecer ese bicho se extingue tú verás 8000 vale a ver si encontramos lo que quiero un gacha uf madre mía el brillo pero veis es que ni un tapejara ni un megaterio curioso bueno espérate aquí tenemos tenemos un paracer que a lo mejor puedo hacerle es que es el nivel de es que este paracer me dura dos bocados ojo y otra estructura aquí tío bueno el diplodocus este estábamos diciendo que era el diplodocus más vasto del mundo mundial ¿no? bueno y me cargo al compi y el diplodocus ¿no? ahora un lobo ¡ojo! ostras el oso también vale ojo megaterio a ver 125 tío ¿qué hago yo con esto? adiós ciervo adiós hormiga malgamagar hay aquí como como para exportar hay malgamagar yo no sé si se habrán cambiado yo que sé pues que que se pueda cambiar es que como no sé cómo funcionan ¡ojo! ¿dónde está? ¿dónde está tío? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué me ha pegado ahora? tío ¿dónde está el tiracoleo? me has congelado qué gracioso ¿no? baja 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 magamagar eh, eh, eh creo que lo he visto por aquí pero en serio si acabo de dormir un tiracoleo vale, vamos a ir por la otra zona o sea, es que lo estoy flipando ¿es eso? no, eso es una mierda de ciervo y eso eso ni lo veo lo que es tío, vaya vaya como me acaban de estafar compañeros como me acaban de estafar tenemos un tiracoleo aquí ojo que vuelve a ver es nivel 75 pero no abundan va, me lo cargo tío vamos a picarlo porque me dan ah, no me dan la garra me la dan directamente al entrar en el inventario ¿no? sí jabar macho vaya mierda tío a ver el megaterio ese a ver el megaterio 275 275 ¿por qué estoy hambriento todo el rato ahora? me cago en mala suerte mala suerte hemos tenido tío qué mala suerte para lo único que veo en el tiempo que llevo jugando en este servidor y es un nivel de chustaca ojo es un diplodocus vaya mira un carno alfa pues anda que ha durado pues anda que ha durado ¿sabes? si os fijáis voy matando muchos bichos para el tema de que vayan respawneando y tal pero pero es que si nos están saliendo unas mierdas pinchadas en un palo y puestas al sol tío ahí tenemos otro megaterio a ver si es de 700 a 125 tío ahora hay un lag que no me deja ni moverme casi y ahora alguno me diréis Romeo también un gacha es que los gachas aquí funcionan como la mierda ¿sabes? y no me merece mucho la pena pues eso también un gacha para que me holo y esto pero cuántas cosas esta chisma infectada de cuevas otro magamagar tío madre mía pues nada compañeros no quiero alargar el vídeo de manera innecesaria porque no estamos encontrando nada pero que es nada de lo que yo quiero tío pero absolutamente nada hemos encontrado un tiracoleo nivel 75 bueno a ver no me puedo quejar porque me llevo tres dragones y que dragones pero es que yo quería tamear algo tío ojo a ver para hacer que parecer ser que puede ser posible para hacer esto es otra mierda tío en serio macho dios que desesperación es que antes de este vídeo vale que sepáis que grabé otros tres intentando tamear golem encontré un golem de 600 me lo cargué sin querer que de hecho si os fijáis en el inventario tenía para tamear golem o sea tenía aquí 85 balas de cañón y un cañón pero es que me he cargado un golem de 650 que digo bueno ya verás tú ahora para encontrar un golem mejor encuentro un golem de 700 me lo cargo también digo bueno ala tampoco lo grabo encuentro un golem de 725 digo va esta tiene que ser la buena me lo cargo también y ahora vengo para aquí ojo ojo en serio un dragón de roca una que me está pegando ahora todo el servidor dispara tío me estáis poniendo ultra nervioso compañeros vale 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 ala venga tío bueno bueno ¿ahora qué? ahora un montón de moscas por favor no sé creo que es nunca he tamed un dragón de roca me está me ojo al suelo me cago en las hormigas me cago en ojo al suelo ¿qué come el dragón de roca? ¿cómo se me ha ¿pero qué? joder me ha hecho con el magamagar ve a ver estúpida cómo me viene ¿cómo se también un dragón de roca? ¿no se también durmiéndolo? ¿cómo? vamos a buscarlo para la página ¿no? no no ¿No está mea durmiendo el dragón de roca? Compañeros, no me fastidies. ¿No está mea durmiendo el dragón de roca? No sé cómo se tamea, tío. No sé si se está tameo pasivo o qué, tronco. Vaya, macho. Voy a dar un paseo por aquí volando y lo voy a dejar por aquí al Weaver que me quede un poquito de señal. Joder, tío. Es que no puedo acceder al inventario. Es que esto va a tener un tamaño distinto. Vale, voy a echar una hoja a la base esta de por aquí. Que, por cierto, está bastante guapa. Va mucho, ¿eh? ¿Qué es esto? Un pelagornis, ojo. ¿Tame un pelagornis? Creo que es la primera persona que le veo que también un pelagornis. A ver, el pelagornis... Nada. Jogar, tío. ¿Qué mal me sabe lo del dragón de roca? ¿Qué os digo? No sé si necesitará algún tamaño especial o algo. Ahí tenemos un gacha. ¿Qué toco? Sacamos el fusil. Jogar, qué mal, tío. Estoy de maga a magar que me salen por las orejas ya, ¿eh? Tío, entre que no me gusta y que no hace nada más que encontrarnos maga a magar, parece que solo existe maga a magar en este mapa. Bueno, por ahí que estoy viendo, pego más tags. Es que no sé cómo se tamea, tío. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Si sabéis cómo se tamea un dragón de roca, por favor, ponédmelo en los comentarios porque volveré a por él. Porque vaya mala suerte que hemos tenido. Voy a ver si por el camino de vuelta... Voy a seguir grabando porque es que ahora mismo tampoco tengo mucho tiempo. Así que voy a ver si por el camino de vuelta encontramos algo interesante para poder... que quede mejor el vídeo, pero es que, tío. Es que, tío, qué mala suerte, macho. Justo voy a encontrar de los pocos bichos que no sé cómo se tamean, ¿sabes? Voy a ver ahora mismo cada vez que ve a un maga a magar, mira. Pa' tu casa. A todos los maga a magar que pillé. Los voy a reventar. Mueren todos. Muy malos. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado, que os haya sacado una sonrisa. Si es así, nos dicen dar la dieta arriba. Y me sacáis una sonrisa. Suscribiros, no estáis suscritos. Compartid este vídeo. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente... ¡Agur Benur!